Tres, dos... La golondrina migró, presagiando el final No sé todo sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saber que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No me camines, si caminas se te va a ir más de la energía Aguanta, 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 siempre respira pero con todo Respira, no solamente con la nariz Esa última nota No te desesperes No pasa nada Si no llegas hasta el final No pasa nada Pero no me hagas el Que me haces ahí al final Porque eso es lo único que sí se siente ¿A poco no? Ahí sí, ¿no?